Pero si soy como Tony, yo soy como soy y eso es lo que les fastidia Soy dolor de cabeza que no quitas con pastillas Me tiras de lejitos pero sé que es pura envidia Pues soy lo más cabrón que algún día viste en tu vida Yo sé que quisieras este flow cabrón que cargo Pero te falta mucho para entrar en mis zapatos Según tú eres de huevos y pareces un novato A los 10, nació este amor por mis rimas y letras Y aunque no sabía rapear, practicaba en la banqueta Mis compas se la curaban y a veces me criticaban Pero eso ya cambió y así es como lo recuerdo yo Me recuerdo cuando morro con un micro entre mis manos Con rolas en la bocina y aplaudiendo a mis hermanos Descubriendo mi talento, así pasé varios años Hoy en día escribo rolas, soy un artista del barrio Tengo gente que me quiere y esa es la que más aprecio Y otros tantos que me miran hasta como con desprecio No sé qué chingo les pasa pero no los menosprecio Como quiera me motivan para yo subir de precio Ando con puro pirata como siempre desde antaño El mismo vato fachoso con la placa y marihuana Rolando en AM Studios voy para casi dos años Cantando y escribiendo, grabando lo más pesado Hubo gente que tiró y mucho me criticó Pero no me preocupé porque sé que les ardió Ando enfocado en lo mío por llegar a ser mejor Y tal vez un día de suerte llegue a pegar la canción Sigo siendo el mismo caminando por el barrio Si tengo poco o mucho es porque yo me lo he ganado Sigo sacando rolas pa' la esquina de este lado Y digan todo lo que quieran, nomás anden con cuidado Volvimos fulminándolos con todos los poderes No te metas con nosotros, es mejor que ni te enredes Tenemos letras y rimas, caguamas también mujeres Y una planta que da risa y esas para que te alegran Todos las manos arriba como si fuera un asunto Pues fluimos en el día con un flow de contrabando Que digan todo lo que quieran, de mí siempre están hablando Me dejé de los amigos y ahora son puros hermanos Yo sigo siendo el mismo con el pasar de los años Aunque varios me rompieron con muchos de sus engaños Me deshice de esa mierda como quien le jale un baño Y así pude levantarme a pesar de tantos daños Somos artistas del barrio pues salimos de la cuadra Quieren ser como nosotros pero solamente tratan Cantan sus rimas baratas, lo que dicen no me cuadra Fácil era de esperarse, lo que digan no me paga Sigo siendo el mismo caminando por el barrio Si tengo poco o mucho es porque yo me lo he ganado Sigo sacando rolas pa' la esquina de este lado Y digan todo lo que quieran, no más anden con cuidado Sigo siendo el mismo caminando por el barrio Si tengo poco o mucho es porque yo me lo he ganado Sigo sacando rolas pa' la esquina de este lado Y digan todo lo que quieran, no más anden con cuidado Otra vez por el cantón, me topé con un cabrón Que de morro se burlaba y hoy me vi de una canción Dice que le gusta mucho cuando derramo este flow Que soy un rapper completo, versátil y no mamón Que debo cuidarme mucho y me avento su bendición Que siga sacando rolas pa' no caer en la prisión Que soy el mejor en esto pues le meto bien cabrón Y que desea lo mejor del fondo de su corazón Ella me estudió sin the house Es el cholo Ya te la sabes güey Ha 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 Gracias.